Y ahora sí, retomamos el contacto en el estado Cogedes, donde se está desarrollando la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar palabras del primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. Escuchemos. ¿Seguro? Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes a Venezuela, buenas tardes a las militantes y a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido más grande de Venezuela, uno de los más grandes del mundo. Ya un partido con plena conciencia del rol histórico que le ha tocado jugar en la Revolución Bolivariana. Partido Socialista Unido de Venezuela con presencia hoy día en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Bueno, reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, nada más y nada menos que en el estado Cogedes, en Cogedes invicto. No ha perdido Cogedes jamás la Revolución Bolivariana, ni perderá confrontaciones con ningún sector de la oposición. Revisando todo el quehacer y el quehacer nacional, lo relacionado con nuestro partido. Y hoy tenemos una buena noticia para Venezuela, una extraordinaria noticia. Ha sido firmado un acuerdo parcial con sectores de la oposición venezolana, con la mayoría de la oposición venezolana. Hoy día ha estado en una mesa, se ha llegado, pues ha venido discutiéndose desde hace algún tiempo y se han llegado a acuerdos fundamentales. Por la paz, por la tranquilidad, por la soberanía, por la independencia de los venezolanos y de los venezolanos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, como principal partido de gobierno, da total y absoluto apoyo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro en todos los esfuerzos que ha venido haciendo. A lo largo de toda su gestión se cuentan en más de 600 llamados al diálogo, 600 llamados al diálogo en estos años de mandato del compañero Nicolás Maduro. Nosotros, bueno, con las intenciones a veces de sectores de la derecha solo de permanecer allí para ganar tiempo, para hacer tiempo en política. Se han perdido a lo largo de este tiempo extraordinarias oportunidades de sentarnos a conversar cuando la política es parte diaria de eso, ¿no? La política. Nosotros hemos estado abogando desde hace bastante tiempo la incorporación al diálogo de sectores que no estaban siendo monopolizados por quienes hoy dirigen a la derecha más violenta. Más violenta y que ha desestimado cada una de las iniciativas de diálogo. Hoy se firma este acuerdo el gobierno y ahí estaban algunos partidos y otros que se van a ir incorporando y se establecen algunas responsabilidades, algunas comunes y otras particulares. Por ejemplo, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporan a la Asamblea Nacional en aras de buscar el funcionamiento de una institución que siempre ha estado allí en desacato por quienes les ha tocado, según ellos, dirigirla y por quienes han tergiversado la función constitucional, de acuerdo a esta constitución, para la cual es electo un poder como el poder legislativo. Se instalaron allí en la Asamblea y no se habían instalado cuando dijeron en seis meses se va el presidente de la República. Absolutamente fuera de contexto constitucional, fuera de cualquier legislación venezolana. Pero bueno, ellos creen que llegaron allí para eso. Entraron en desacato, están en desacato y ahí es un espacio para el diálogo. Nuestros diputados ahí estarán, ahí estarán como un gran espacio de debate. Sabemos que próximamente va a haber elecciones a la Asamblea Nacional y es importante que se vayan haciendo todas las cosas relativas a los enlaces, ¿cómo se llama? Las comisiones de enlaces, pero para comisiones de enlaces. Pronto, el año que viene, más tardar debe haber elecciones a la Asamblea Nacional. La revisión del funcionamiento de los poderes constituidos en armonía con la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente establecida en esta Constitución, la revisión en aquellos casos, pues, y en esa armonía, la revisión de aquellos casos donde haya necesidad de la sustitución constitucional de algunos poderes, como el caso del Consejo Nacional Electoral, que por culpa del desacato de esa Asamblea no pudo escogerse en su debido momento. Pero bueno, esa es la dinámica política, esa es la dinámica política. Contrasta esto con la actitud de los sectores de la derecha venezolana que se han negado a dialogar, de los que creen que el diálogo es capitulación, de los que creen que el diálogo es rendirse. Alguien de la derecha decía recientemente del todo o nada. No, no, no. Una negociación no es eso. Tú fijas tu posición, el otro fija su posición y de acuerdo a las circunstancias tiene que buscarse un lugar de acercamiento donde ganen todos los sectores. El Partido Socialista Unido de Venezuela se incorpora activamente, compañeros de la Dirección Nacional, instrucción en todos los estados, porque esto hay que repetirlo en los estados. No puede ser que los violentos, los que no entiendan que vivimos en una democracia y que el país requiere paz, vayan a ganarle la carrera a quienes somos la mayoría que queremos paz para este país. Nuestro presidente, el chavismo, es una fortaleza extraordinaria, ellos lo saben y cada vez que nos ha tocado medirnos en elecciones, cuando hay elecciones, reconocemos cuando hay que reconocer, pero exigimos que nos reconozcan cuando haya que reconocerlo. Y quedan abiertas todas las iniciativas de cualquier grupo de países, de países amigos, que entiendan, que entiendan que Venezuela necesita cooperación, que no es injerencia, para participar y ayudar en procesos de diálogo, inclusive con esos sectores de la derecha, violentos, que creen en el arrebatón, que creen que van a llegar al poder sin ganar elecciones, solo porque Estados Unidos lo diga, a que se incorporen, que se incorporen. Y como lo ha dicho nuestro presidente, donde sea, hablamos con quien sea, no vamos nosotros a entregar nuestros principios, no vamos nosotros a entregar ni a rendirnos, pero de hablar de política, de paz, de tranquilidad de los venezolanos, y venezolanas estamos dispuestos a hacerlo con quien sea, donde sea. Y una prueba de eso es todo lo que hemos venido haciendo, este esfuerzo, esta iniciativa de sentarse con estos sectores opositores, que si usted lo suma, en verdad son la mayoría, la mayoría de la oposición venezolana. Además queremos felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela por el ejercicio que se hizo el día viernes con el hermano presidente, que es el despliegue de las RAS en toda Venezuela. La RAS es una estructura extraordinaria, extraordinaria. Por ejemplo, ya tenemos nosotros registradas 47.823 comunidades, 47.823 comunidades, calles registradas 296.819, cada una tiene su jefe o jefa, la mayoría de los casos son jefas, la mayoría de los casos. Llegamos a esta semana a 6.784.510 venezolanos y venezolanas tocados. ¿Cuál es el procedimiento? Visita, casa por casa, caso por caso y cara por cara. Me explico. Tocamos la puerta en un sitio. Hay una persona con problemas de discapacidad, un caso de discapacidad. Y vamos a verle la cara a ese hermano, a esa hermana, a darle nuestro abrazo solidario y acompañarlo y ayudarlo para que la revolución llegue, si no ha llegado, donde está ese compañero para ayudarlo. De manera que es casa por casa, caso por caso, cara por cara. Es un trabajo hecho a conciencia. Un incremento esta semana de 322.992 comparado con la semana pasada. Esto es hecho a conciencia. Esto lo tenemos nosotros transcrito, registrado, en computadoras, a mano, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está uno. Es encogedas. ¿Cuadernito? Cuaderno. ¿Bonito este cuaderno? Aquí está uno. Quequeo casa por casa. ¿Hay posibilidad de ver esto aquí? Quequeo casa por casa. Electores por calle. Caracterización de electores. Estado acogedas, municipio de Ricaute, parroquia Libertad, nombre de la comunidad, el muertico. Y aquí está, por ejemplo. Número, jefe de familia, nacionalidad, la cédula, el nombre y apellido, teléfono fijo o celular, referencia al número de la casa. Que pica 4, está la dirección. Quequeamos votos duros, votos blandos, opositores. Nivel de vulnerabilidad. Si hay alguna vulnerabilidad, la marcamos y luego vamos al caso por caso, cara por cara. Es un trabajo que lo hacemos en toda Venezuela. Aquí está, ¿ves? Otro. Estado acogedas, municipio de Ricaute, parroquia Libertad, nombre de la comunidad, el muertico, calle, calle nacional. Nombre, jefe de calle, Marvela Avancines. Cédula, ta, ta, ta. Aquí están los datos. Lo hacemos en cada comunidad. Y cada ras tiene este cuaderno chequeado. Pero también, luego vamos y lo descargamos en el sistema. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar elecciones. Y también lo que nos corresponde para hacer una revolución. Después no se quejen. Si los demás no lo hacen, si entonces se acuerdan de Santa Bárbara cuando tienen un palo de agua. ¿No? 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 Santa Bárbara cuando tienen un palo de Santa Lucía. ¿Para cuál es? El ojo. Igualito, tienen un ojo fuera, pues. ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando le está cayendo un palo de agua? No. Trabajen con tiempo. Hagan la tarea con tiempo. No sea que le pase como a algunos personajes que se aprenden todas las respuestas y cuando le cambian la pregunta, se espichan. Juanito Alimaña, por ejemplo. Firmas. Además, debemos anunciarle al país. Acabamos de hablar con nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Estamos ya en mano. 12.600.000 firmas. 12.600.000 firmas. Es impresionante. Todos los estados. Se les fijó una meta muy exigente. Muy exigente. Muy, pero muy exigente. Y todos los estados han sobrepasado la meta planteada. Todos. Fíjense. Esto tiene varias lecturas. Señores de la oposición. Señores que andan pregonando la guerra. Nosotros cuando pedimos y decimos no más Trump, no more Trump, no estamos pidiendo por el chavismo. Estamos pidiendo por Venezuela. Toda Venezuela. Incluye a los opositores. Incluye a quienes son chavistas. Y además incluye aquel espacio de la población que no tiene identidad política. Que no pertenece a ningún partido político. Pero lo que demuestra esta cantidad de firmas recogidas es que muchas personas, muchas personas que no son chavistas han firmado por la paz y le decimos al mundo desde aquí. ¿Por qué? Porque somos nacionalistas, queremos nuestro país, pues le decimos al mundo no more Trump, no más Trump. Un extraordinario éxito la recolección de firmas en todo el territorio nacional. Esas firmas van a ser entregadas al señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Aprovechar la actividad que hay pues de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es ahorita en este mes de septiembre. Además anunciamos que a partir del día jueves comienzan a llegar a Venezuela las mujeres que vienen al Congreso de Mujeres. Mujeres de Mujeres, el día jueves, o sea, el jueves, viernes y sábado. ¿Y domingo también? Se van, regresan al domingo. Así como hicimos el foro de Sao Paulo aquí. Luego del foro de Sao Paulo una de las primeras tareas que, uno de los grupos de trabajo fue el Congreso de Trabajadores y Trabajadoras, que realizamos con extraordinario éxito. Corresponde según el cronograma el Congreso de las Mujeres. Ese tiene que ser mucho, pero muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque las mujeres son más organizadas que todos nosotros un rato. Y eso debe salir muy bien. De este jueves comienza la llegada. Este día jueves. Hoy regreso a clases como son los regresos a clases normalmente. O regresos a clases. El que tiene hijos sabe cómo son los regresos a clases. Mamá, hoy no. ¿Y quién es el que se bandea ahí? La mamá. Papá. Papá muy poco le dice. Todo es con mamá. Y mamá le dice no. Y después papá dile a mamá que yo no quiero ir a clase hoy, que quiero ir mañana. Así son los regresos a clases. Esa es la verdad. Cansado de las vacaciones. Cansado de las vacaciones. Hoy regreso a clases. Nuestros niños, nuestra niña con todas las dificultades. Con todas las dificultades. Y además yo quiero aclarar que siempre hay problemas. Siempre. El que crea que vamos a regresar a clases y no hay ni un solo problema. No, no es verdad. No es verdad. Y ahí lo importante y lo más importante es que cada problema que haya pueda ser atendido por la revolución bolivariana. Pueda ser encontrada una solución a los problemas que haya en cualquier lugar de Venezuela. Para eso están nuestros gobernadores, ministros de educación, que tenemos un tremendo ministro de educación. Con el compañero hermano Aristóbulo. Un caballo de batalla maestro de toda la vida. Nuestros maestros en toda Venezuela estaban formando un escándalo la derecha porque no había maestros y los estábamos formando donde eran los colectivos. Los maestros son un gran colectivo. Colectivo de maestros. Y unos cuantos son quinientos. ¿Cuántos tienes tú aquí, nuestra gobernadora? Tres mil nuevos ingresos. Doce mil. Colectivo. Gran colectivo. Regresamos a clases. Lamentamos ayer en el estado de Olara hubo un accidente. Estaba nuestra gobernadora en unas comunidades muy alejadas, en una zona montañosa. Hubo un accidente donde falleció el doctor José Gregorio Gutiérrez Hernández, médico integral comunitario de la primera cohorte. De San Jacinto, la parroquia Unión, municipio de Uribarren. Desafortunadamente, pues, falleció a su familia, a nuestra gobernadora, a todo el estado de Olara. Lo lamentamos muchísimo. A los médicos integrales comunitarios. Una doctora también sufrió heridas, ¿verdad? Compañero. Y, ¿no? Lamentamos muchísimo, pues. Lamentamos muchísimo. ¿Dónde? Atendiendo al pueblo en el último rincón. Gobierno de calle, gobierno junto al pueblo siempre. ¿Qué era domingo? Domingo se trabaja igualito. A uno que otro domingo. ¿No se trabaja? No se trabaja, pero la situación es que donde nos requieran cualquier día de la semana, a la hora que sea, ahí estará la revolución bolivariana con su presidente, sus gobernadores, sus diputados, sus constituyentes, sus alcaldes, sus concejales, las UBCH, ahora las RAS, la milicia, la revolución en pleno movimiento. Y para finalizar, este, el tema, esta semana ha sido un tema muy candente en los medios de comunicación y que algunos han querido tapar y lo esconden. Lo que pasa es que usted no puede tapar el sol con un dedo. El tema de los paracos que tienen como nuevo jefe a Juanito Alimaña. Juanito Alimaña dejó, lo dijimos nosotros hace tiempo, pues, ha dejado su impronta delictiva. Ahora su última hazaña en ese ámbito es que ahora pertenece y se codea con grupos de paramilitares en la frontera, aquí en Venezuela. De eso nosotros en verdad no teníamos dudas. Ustedes recuerdan a Pérez Venta. Pérez Venta, que lo agarraron porque descuartizó. Eso suena terrible, pero fue lo que ocurrió. Descuartizó a una señora. Pérez Venta, es un militante de voluntad popular. Pérez Venta estaba al día de la detención del asesino prófugo, cobarde, Leopoldo López. Era el que estaba al lado de él, abrazado. Están las fotos. Están las fotos de él ahí. Y ese señor, una señora le debía, creo, o él le debía una plata a una señora para no pagarle. La citó a un sitio, la mataron y la descuartizaron. Y la lanzaron y la metieron en un carro y la botaron por ella en unas bolsas. ¿Quién hace eso de descuartizar gente? ¿Quiénes tienen ese hábito? Paramilitares. Paramilitares. Colombianos, eso es muy triste. Pero es la narcopolítica. Es la narcopolítica. ¿Y qué vínculos tiene esta gente? Después de ser... Imagínense ustedes. Voy a hablar por mí, no voy a hablar por más nadie. Que a mí que me van a acusar cualquier barbaridad. Y yo siempre digo una pruebita. Sale y le llené una foto. Dios me cuide con un asesino de esto. ¿Cómo me estarían destrozando? No solo a mí. Estarían destrozando a la revolución bolivariana. No solo a nosotros en lo personal. Ellos salen y entonces se les ocurre la brillante idea de defenderse. Es diciendo, ¿quién le entregó esas fotos a Dios dado? ¿Cómo les llegaron las fotos? O sea, tenía que ser secreto. Tenía que seguir siendo secreto para ellas seguir cometiendo fechorías. Ahora, esa banda de los rastrojos está ligada a los más grandes grupos de narcotráfico. ¿Cómo que se llama el que agarraron, que agarró Reverol, el jabón? ¿No era lo que llamaba? ¿Cómo les llegaron las fotos? ¿El jabón? Claro. No era Reverol y el ministro era Tarek. Reverol estaba en la ONA. Y se captura aquí en Venezuela al jefe de la banda. Los que dicen que nosotros protegemos. No, es que en Venezuela protegen a los grupos violentos y nosotros capturamos al jefe paramilitar aquí en Venezuela. Gracias a que el secretario de Juanito Limaña señaló dónde estaba. Recordemos que se capturó gracias a la declaración de Marrero. Es bueno recordarlo. ¿Y quién era Marrero? La persona que el día, Freddy Bernal que está aquí, este ciudadano, señor mayor que está aquí, y mi persona, nos reunimos con Juanito Limaña. ¿Y a quién estaba allí, Freddy? ¿Y a quién estaba allí, Freddy? El señor Marrero. Estaba con él. Para arriba y para abajo. Y nosotros sí somos inocentes y con unos paramilitares en esa reunión, ¿verdad? Porque Juanito Limaña es un paramilitar. Ese grupo es violento. ¿Qué explicación van a dar? Ese es su problema. Y yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. No se vuelvan locos declarando cosas que no son. Porque la foto es solo la puntica del iceberg, no es lo que dicen. Vuelvanse locos si quieren. Así. Estamos cazando y anotando todo lo que dicen. Ahora, es muy fácil. Yo voy por un camino donde hay paramilitares, y eso está controlado por los paramilitares. Y los paramilitares... No, es que no había nadie. No había nadie. Y cuando ellos dicen, no, nosotros nos tomamos fotos con quien sea y no le pedimos cédula a nadie para tomarse una foto. Ahí luego que le van a entregar una cédula colombiana. Pues eso fue en territorio colombiano. No. Y ahí no había más nadie. Ahí no había una multitud de gente. Y los que estaban eran los que cuidaban, los que estaban asegurando que iban a pasar por allí. Unas personas gracias a la autorización de la delincuencia paramilitar. Una operación que se llama Operación Candado. Mucho que explicarle al mundo. No es suficiente a quien le entregó las fotos a Diosdado y por qué sacaron esa foto. No, eso no es suficiente. Además, yo estaba cumpliendo mi rol de comunicador, ¿cómo se llama? Alternativo. Y los comunicadores, ¿quién es periodista aquí? No hay, Blanca, no está aquí. Los comunicadores no están obligados a decir su fuente. No, sí, señor. Aquí está. Perdón, ustedes, pues. Todos ustedes. Pero lo grande es que eso lo denunciaron en Colombia en febrero. Lo denunció un señor allá en Colombia. No se trata, no se trata, no se trata, ¿verdad? De que la tenemos, este, estamos ensañados con Juanito Limaña. Juanito Limaña tiene dos opciones ahorita, desde mi punto de vista. O se queda en el sartén con el aceite hirviendo o salta para la candela. No hay manera de explicar que él estaba con unos paramilitares en la frontera y que alguien se trague ese cuento, como dice el subpresidente Duque, que para él son satisfactorias las explicaciones de Juanito Limaña. ¿Cómo llegó donde estaba el helicóptero del ejército de la Fuerza Aérea Colombiana? De la Fuerza Armada Colombiana. ¿Cómo llegó? ¿Un taxi? ¿Un mototaxi? No. Lo llevó el grupo de los rastrojos. Fueron ellos los que lo pusieron allá. Fueron ellos. Dime usted si apareciera una foto de Juanito Limaña con Necoclin. Ta, 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 ta. ¿Ah, Fred? Ta, 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 ta. Imagínense. Imagínense. Necoclin está detenido aquí en Venezuela porque lo detuvo el, el, los órganos de seguridad de Venezuela. Fue detenido en Valencia, ¿verdad? En Valencia. En Valencia. Es importante que el mundo sepa que nosotros en Venezuela nos estamos enfrentando a grupos paramilitares. Cuando una de estas personas disfruta quemar vivo a otro ser humano, eso es práctica paramilitares. El venezolano no es así. El venezolano no es así. La venezolana no es así. Nosotros hacemos culto a la vida. Amamos la vida. Luchamos por la vida. Una de las cosas que tiene el socialismo en la lucha por la vida, la vida gratificante, la vida de verdad. Ahora, ellos no. Ellos quemaron a un ser humano y la fiesta que hicieron los que estaban alrededor mientras esta persona estaba prendida en llamas. Nadie fue capaz de ayudarlo. Y en Lara mataron a un muchacho también. Y en Lecherías mataron a otro muchacho. Otra persona que iba en su moto. Parecía chavista. Prácticas paramilitares de violencia extrema. Nosotros condenamos estas prácticas. Condenamos. Y el mundo sepa que los vínculos de esa oposición delincuencial con los grupos paramilitares, nosotros estamos obligados a combatirla con todos los elementos que tengamos que combatirla. Con todos los elementos. Imagínense aquí, Uribe mandando a picar gente como manda a picar gente en Colombia. Hay un señor, ¿cómo se llama? Cañizares, creo, colombiano. Que habla, ellos tienen un nombre terrible, Casas de Pique. ¿No es que le dicen? Casas de Pique, ¿verdad? Casas de Pique. Es de una persona y lo pica. Pica, lo descuartiza. Es terrible. Es terrible. Esos son los amigos de Juanito Alimaña, de Ramos Alú, de todos los que los defienden, que son incapaces de guardar distancia ante un hecho tan abominable como ese. No son capaces porque son una sociedad de cómplices. Es la misma sociedad de cómplices que gobernó este país en la Cuarta República. Quedan algunos de esos de la Cuarta, de la Cuarta República, y quedan algunos, o se incorporaron algunos de los derivados de esos que gobernaron durante la Cuarta República. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Para el inicio de este ciclo de preguntas, la corresponsal de Venezolana de Televisión, Alimar Bueno. Gracias, sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo va a ser la incorporación del PSU en la Asamblea Nacional? Y si esto va a afectar de alguna manera el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y una segunda cosa es que considerando que el Estado Cogedes es un territorio 100% invicto, quisiera saber cuál es el desafío del Partido Socialista Unido de Venezuela en territorio cogedeño en cuanto a los procesos de revisión, rectificación y reventud. Gracias. Gracias. ¿Cómo es el nombre? Animar. Alimar. Alimar, bueno. Bueno, gracias, Alimar. Incorporación del PSUV. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo en incorporarnos a la Asamblea. De hecho, nunca nos hemos ido formalmente. Que no estemos asistiendo es otra cosa. Siempre hemos dicho que ahí está la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es en desacato. La institución ha permanecido ahí. Quienes han querido destruir a la institución de la Asamblea Nacional no somos los chavistas. No, 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 no. Al contrario, nosotros queremos que se preserve y este esfuerzo que hacemos es para eso. Es un espacio para la discusión, el diálogo. ¿Con quién? Alguien saldrá. Te lo garantizo. Tiene la derecha muchísimos problemas. No todos están de acuerdo que a quienes ellos, en Estados Unidos, puso como jefe político, anden tomándose fotos con paramilitares. No, hay gente que rechaza eso. No todos están de acuerdo con negociar el exequivo, entregar el exequivo a los ingleses para que ellos puedan instalarse en Venezuela. No, no. Hay sectores de la derecha y de la oposición venezolana que no están para nada de acuerdo con eso. Bueno, nosotros estaremos ahí para escucharlo. Tipo psicólogo, pues. Hablaremos con ellos, todo lo que sea necesario. Donde se pueda llegar a acuerdo, ¿verdad, señor Piñete? Todos, nosotros tenemos cincuenta y cuatro diputados, somos allí. Cincuenta y cuatro, incluidos los compañeros del gran pueblo patriótico. Un gran esfuerzo que estamos haciendo nosotros, porque para nosotros sería muy fácil esperar hasta enero, y no cambiaría nada, ¿verdad? ¿No, no? Esperar hasta enero, y en enero, que la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima, fije en la fecha de las elecciones parlamentarias, que tienen que ser en el año 2020, y vamos a las elecciones. Pero no, nosotros por la paz del país, bajamos a la Asamblea Nacional. Y nos incorporamos en ningún tipo de problema. Además, lo hacemos con la convicción que eso servirá para abrir un espacio a la paz. Para que los violentos se aíslen cada vez más, y se queden solos con sus paramilitares, ¿ves? Y toda Venezuela y el mundo, los señales, estos son los paramilitares, estos son los uribistas aquí en Venezuela, estos son los súbditos de Duque, son los que esperan solo que el imperialismo les dé orden, ¿ves? Para saber qué van a hacer ellos. Cogedes invicto, Cogedes ha sido invicto siempre, siempre, y así seguirá siendo por este año, por los que vienen. La primera... ¿Cuántos diputados elegimos aquí? Lo primero que... Meta que tenemos es que aquí se eligen cuatro diputados, a la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos ganar cuatro. Olvídate, no, es que, ¿cómo se llama? Que, no, no, si tenemos los votos, son cuatro que vamos a ganar. Y estamos trabajando para ganar los cuatro diputados. Todo el despliegue que haya que hacer. ¿Qué significa esto? Y hay que dejarlo muy claro. Si los partidos de oposición... No sé... ¿Cuál es la razón de ser de un partido de oposición? De un partido en una democracia. ¿Cuál es la primera fuente por la cual se mide un partido en una elección? En un país. Cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, porque los otros están tratando de hacer lo que están haciendo los paracos de voluntad popular. Dar un golpe de Estado. Entonces, cuando hay elecciones, nosotros ponemos en juego, y lo hacen todos los partidos, deberían hacerlo, tener una estructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, mira, a nivel de PSUV, tenemos toda la estructura de testigos. Son tres por cada centro. Por cada mesa, perdón. Tres por cada mesa. Tres por cada mesa. Pero la JPSUV está montando toda su estructura de testigos también. ¿Por qué? Porque cuando llega... Como la derecha no va, tiene responsabilidades de miembro de mesa. Ponte que tenga responsabilidades de miembro de mesa. Y no van. No se presentan a la hora de la instalación. La mesa no se va a parar porque ellos no vayan. Se instala con los que están allí. Se sube uno de los testigos, los sustituye, y nosotros tenemos los testigos formados. Ya la juventud nuestra se está preparando en la formación de los testigos. Ya. Y el presidente nos ha dado la orden, por ejemplo. O dio la orden a la JPSUV, que es darnosla a nosotros, que deben repetir la estructura de la RAS a nivel nacional, pero a nivel de la JPSUV. Una gran estructura nacional. Una gran estructura nacional. Y conversamos con el presidente, estaba nuestra gobernadora ahí cuando estábamos conversando con el presidente, que en ese ensayo del viernes, esto es alerta, pues alerta que camina. En el ensayo del viernes, yo le decía, no hermano, le faltó algo, al presidente le decía yo, Que estás hablando con un jefe de calle y no. Y preguntarle, ajá, pero jefe de comunidad, ¿cuáles son tus calles? La calle Libertad, la calle La Capilla, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son tus jefes de calle? El de la calle La Capilla es Juan, el de la calle Libertad es María, dame el número de teléfono. El número de teléfono, y uno prueba. Espérate un momentico, que voy a llamar a tu jefe de calle. Para saber si es verdad o mentira. Porque el papel aguanta todo. Pero nosotros no estamos jugando carritos, nosotros estamos haciendo una estructura y una organización para ganar elecciones y para hacer la revolución. Donde nos equivoquemos, corregimos. Donde haya problemas, hay problemas y lo resolvemos. lo que no vamos a hacer es tapar los errores con tierrita para que nadie los vea. Si nos equivocamos, si el presidente llama, yo le decía, no, si usted llama al jefe de calle, al jefe de comunidad, y no se sabe el nombre de los jefes de calle, hay algo que está pasando. Tiene que cargar la lista en el bolsillo. Plastificada. Y el jefe de calle, y debe tener los jefes de VCH, y cada jefe de VCH tiene que tener a todos los patrulleros. No le estica con los teléfonos. Así que como está aquí en este cuaderno. Teléfono. Todo el que tiene teléfono. Todo el que tiene teléfono. Con su dirección y todo. Y eso los jefes de VCH, tenerlo plastificado. Así lo hacíamos con el comandante Chávez. ¿Se acuerdan que la gente lo cargaba en un cartón? Seguramente ustedes lo han visto. ¿Qué hacen los jefes de calle? Tienen una cartelera en su casa. Tienen una cartelera. Y van anotando. Nosotros fuimos a la segundera que es en Cagua. Entramos a una casa y toda la señora la VCH con sus patrulleros, perdón, sus jefes de patrulleros. Y la cartografía, el mapa. En esta casita aquí hay cuatro personas. Ese es nuestro trabajo que lo estamos haciendo. Bueno, Cogedes, no sé si es bueno decirlo, pero Cogedes está, si es bueno, vale, porque lo que es bueno es bueno, ¿verdad? Cogedes y Yaracuy son los estados que están en primer y segundo lugar. Yaracuy y Cogedes en estructura. Y uno debe decirlo, ¿eh? con más del 100% de cumplimiento. Eso es ahí, chequeado. Donde se consigue un error que no esté de acuerdo con esto, lo corregimos. Tenemos tiempo para eso. Yo no sé si la oposición lo está haciendo o lo va a hacer. Pero nosotros esperamos que al día que caiga el palo de agua de las elecciones, Santa Bárbara esté con nosotros y si no está Santa Bárbara cargamos un paraguas para evitar cualquier cosa. Ellos van a estar pariendo, van a ir en sus peleas. Nosotros no tenemos peleas, nosotros tenemos buena relación con nuestros aliados, reconocemos a un solo presidente que se llama Nicolás Maduro. No hay aquí disputas ni peleas, no, 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 no. Es un solo equipo de trabajo, es un solo equipo de trabajo. Bueno, gracias a Limar. Segunda pregunta, a cargo del corresponsal de Benevisión, Héctor González. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Sobre los acuerdos recientes que anunció el ministro Jorge Rodríguez, si usted tiene algún conocimiento sobre cuáles detenidos serían liberados y además quisiera conocer su opinión sobre un presunto preacuerdo que no se firmó durante las últimas mesas de diálogo en Barbados y del que el diputado Guaidó afirmó que revelará contenido en la tarde de hoy. Gracias. Este... No, 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 conozco de verdad, no sé quiénes pueden ser las personas, pero hay una comisión de la verdad. En todo caso, todo tiene que pasar por la comisión de la verdad que dirige el señor fiscal Tarek William Sack, que ha venido funcionando, que se han liberado, pero también ahí quiere importante que esa comisión de la verdad sirve para hacer justicia. Aquí no puede pensar alguien que como un ser humano vivo que va a entrar para que lo liberen. Es un crimen, es un crimen pues. Y desafortunadamente, ¿cuál es la experiencia, Héctor? ¿Cuál es la experiencia? Que quienes caen presos, que se han dejado llevar por los discursos, por las ofertas de estos señoras de la dirigencia de la derecha, al final los abandonan, los dejan solos, en la soledad absoluta, solo con su familia, solo con su familia. Entonces ellos no tienen quien los defiende en la calle y no hay solidaridad, ¿eh? Ahí está Zambrano, ellos pueden decir lo que quieran, pero Zambrano a los adecos los dejaron solos. Solo, eso no es retórica de declarar, solo lo dejaron. Más preocupados hemos estado nosotros por Zambrano que los adecos, que la dirigencia de adecos. Solo lo dejaron. Así son ellos, o sea, no le podemos pedir otra cosa, ¿eh? Entonces que sea la Comisión de la Verdad la que tome las decisiones y haga las propuestas, no tome las decisiones, haga las propuestas. Esa Comisión de la Verdad es importante que el país lo sepa, fue ordenada y conformada por la Asamblea Nacional Constituyente a sugerencia del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. No le hemos tenido nunca miedo a la verdad. Ojalá, mire, en lo personal, perdóname que te diga, pero yo estuve preso también. Muy desagradable está preso. ¿Verdad, Marquez Gerardo? Muy desagradable. Muy desagradable. Y nosotros no teníamos a nadie que sacar un cartelito, liberen a Marquez Gerardo o en la OEA, no, no, no. Liberen a Hugo, esa no existía. Liberen a Luis Reyes. Luis Reyes, lo digo aquí, tenía a su hijo enfermo, el hijo de Luis Reyes. Estaba enfermo. Cero. Tocó enterrar a su hijo. ¿Eso ocurrió? ¿Eso ocurrió? Nosotros estuvimos presos de verdad, pero de verdad, verdad. No, Musa Manó, y no le pedimos un cacao a nadie. No teníamos medios de comunicación que cubrieran las noticias de nuestros familiares. Eso no existía. Iban a la fiscalía. Alguien, una vez mi esposa, estaba en la fiscalía y estaba Sergio Noveli, el mismo ese que es un asalariado de Juanito Limaña, de la banda Juanito Limaña. Y mi esposa le dijo, mire, necesitamos los familiares de los presos políticos, no estoy autorizado para cubrir esa pauta. Se fue. Y estaban allí protestando porque cosas raras, nos habían quitado la visita por un mes, algo así, algo así que ocurría normalmente. Esa solidaridad, nosotros tuvimos la solidaridad de un pueblo y el amor de un pueblo en la calle. Nosotros nos poníamos, porque eso nos lo dejaron los que estaban en el San Carlos, con unas linternas. Y hacíamos clave morse con los edificios, un edificio que está ahí en la avenida Panteón. Cuando nosotros nos enterábamos que nos iban a, ¿cómo se llama? a revisar, a hacer una requisa que iba un general de la guardia que era terrible con nosotros, siempre se me olvida, Barrios Puche, Barrios Puche, terrible, muy malo con nosotros. Nosotros nos enteramos y comenzamos con la lintera, para hacerle señas a la gente y de allá no respondían. Y el pueblo se iba, se iba para San Carlos y nosotros nos encargamos de esperarlo adentro, pues, lo que nos encargaba, pasen y ustedes verán. tenemos la solidaridad del pueblo, ellos no, ellos los que llegan siguiendo a Juanito Limaña, poniendo bombas para matar a Nicolás, ¿dónde está Julio Borges? Dándose la gran vida, dándose la gran vida, ¿dónde están otros presos? Y si la justicia funciona, deberían ponerle por lo menos 30 años por intento de magnicidio en grado de frustración. Eso es gravísimo, muy grave, traición a la patria. ¿Dónde están los militares? Que Juanito Limaña le dijo al imperialismo que tenía el 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la orden de él. Nada, ahí están, los corren de los hoteles en Colombia, falta solidaridad. En nosotros vas a encontrar solidaridad con cualquier compañero que esté en situación de problema, con su familia, nunca los abandonan y nuestros mártires son intocables. Robert Serra para nosotros será nuestro mártir toda la vida. Danilo Anderson será nuestro mártir. El 10-0 Tyson será nuestro mártir. Nos los mataron, ¿cuántos no nos han matado? Y nosotros aguantamos calladitos. Ellos no, ellos solo le interesa. De manera que ojalá pudieran liberarse la mayor cantidad y entiendan, entiendan cuál es la vía, cuál es la vía para llegar al poder por vía democrática, en la democracia. La otra pregunta era de la ¿el preacuerdo? El preacuerdo. Yo no sé qué va a decir Benito Alimán, debe ser un preacuerdo con los rastrojos. ¿Cómo se llama el otro grupo que está ahí? El señor Freiber, ¿no? ¿Ah? Los jurabeños. Debe ser un preacuerdo, los rastrojos con los jurabeños. Algo así, porque ¿qué? Perdió su momento, el tren le pasó, no tuvo el tino para montarse en el tren adecuado. La intuición. ¿Qué iba a decir ahora? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo que ellos decían, este, no, elecciones en 90 días. Será su propuesta, será su propuesta. ¿Tú sabes cuál ha sido nuestra propuesta siempre, Héctor? respecto a esta Constitución. Todo dentro de esta Constitución. ¿Fuera de ella? Nada. Nada. Te garantizo, te garantizo, yo no conozco qué vas a decir, ni me interesa, ¿verdad? Ya a estas alturas no veo eso, ¿no? No se entera por las redes lo que sale. Que una de las cosas es que había un acuerdo para hacer elecciones en 90 días. ¿Usted se acuerda cuando comenzaron eso? Que yo salí un día y dije, elecciones en 90 días. Aquí no hay elecciones, aquí la única elección son las elecciones a la Asamblea Nacional. Aquí hay un presidente que eligió el pueblo el día 20 de mayo de 2018. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo demás es caerle a Cobas a su propia gente. No me crean a mí, pues no le crean a Diosado, que Diosado no les cae bien, señores de la oposición. Yo creo que así les caigo bien, ¿verdad? Finalmente. Pero nosotros no le hemos mentido. Nosotros se lo hemos dicho clarito. No es por esa vía. Mientras ellos llegaron y les disfrazaron a la gente, ¿cómo se llama? Sí o sí. Sí o sí. ¿En qué rabo se sienta la cucaracha si no tiene? No hubo necesidad como en la batalla de Carabobo, sino de mover, ¿verdad Roexa? Una mínima parte de nuestra gente ya en los puentes de Táchira, con nuestra juventud y nuestro pueblo. En veloz carrera salieron, porque ahí no hay moral. Ahí no hay quien mande. Ahora de este lado hay moral, hay dignidad, amamos la patria y quien mande y quien obedezca. Quien mande y quien obedezca. Y de primeros en el combate, nosotros, estos que están aquí, ellos saben todos estos que estamos aquí, aquí el día que pase algo nos van a encontrar nosotros de primerito, de primerito. Si la suerte del pueblo es batallar, batallar, luchar, luchar por años, esa será nuestra suerte. Si la suerte de nuestro pueblo es triunfar rápido, esa será nuestra suerte también, siempre al lado del pueblo. Ahora ellos no, de la comodidad, los presidentes, como en un semana, los presidentes más Juanito Alimaña viendo el desenvolvimiento de la de la batalla de los puentes. ¿No la llamaron? Hay una foto que es una cosa que yo la pasé, esa foto la sacamos, andaba por ahí donde están todos los brazos cruzados en una demostración de de impotencia de me engañaron. Mientras nuestra gente, las viejitas llevaban agua y yo lo vi porque eso no me lo contó nadie, le secaban el sudor a nuestros guardias, una viejita con un pañuelo y le secaba el sudor a nuestros guardias, eso no me lo contó nadie. Y a un guardia, la viejita le daba una arepa y agarraba y la picaba por la mitad y se la daba al muchacho de la juventud que estaba al lado o a alguien de ahí del pueblo que estaba al lado. Porque nosotros, el que se mete con uno se mete con todo y para vencernos van a tener que tumbarnos a todos y para tumbarnos a todos no les va a ser fácil. No, no les va a ser fácil. Por eso lo hemos repetido una y mil veces al final de todo esto, Héctor, nosotros venceremos. Eso está así porque nosotros tenemos primero la voluntad de vencer, clara, manifiesta, la convicción, la convicción de vencer. No dudamos que vamos a vencer. es quizás la primera gran victoria de alguien que va a una batalla, el deseo de ganar. Ellos no, ellos lo inmediato porque ellos tienen ese compromiso de plata, de plata. Ahí está ocurriendo, ahí está lo que ocurrió ahorita en 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 Colombia hace dos días, dos días no ayer acaban de matar a otro candidato alcalde en el en la región del del Tibú. otro candidato, todos los días matan, no pasa nada para Almagro. Van ocho, ocho candidatos, no pasa nada, no, 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 a la bachelet eso no le importa, matan a líderes campesinos todos los días, no importa, el problema es Venezuela. Ah bueno, sigan con el problema de Venezuela que aquí estaremos nosotros Dios mediante doscientos años más. Por lo menos. Gracias. Héctor, muchas gracias. Tercera y última pregunta, a cargo de la corresponsal de la agencia venezolana de noticias, Seidio Leaga. ¿Cómo es que es el nombre, perdóname? Buenas tardes, Seidis. Seidis. Yo estoy como sordo, ¿verdad? Partiendo del anunciado sobre las elecciones para la asamblea prevista para el dos mil veinte, y el presidente Nicolás Maduro dijo que eso ya estaba listo, pues que o sea que la maquinaria está preparada. Estás tú chiquita. ¿Cuál es la oposición en cuanto a la designación del CNE previo a los acuerdos ya firmados? Y bueno, que anteriormente los partidos de oposición habían dicho que ellos no se iban a inscribir candidatos. Gracias. No, fíjate. Gracias, Seidis. La oposición, porque esto es todo, esto es de un manual. Una de las cosas que intentó hacer la oposición es la, el no Estado, no hay Estado, y al no haber Estado nadie, nadie obedece nada, desobediencia, la desobediencia de ellos. Entonces, ellos pensaron desde la Asamblea Nacional que saboteando la instalación de esa Asamblea, saboteando al Gobierno Nacional, no iba a haber Estado. No contaban con esto. Y lo que está contemplado aquí, gracias a un señor muy constante que se llama Hugo Chávez y a un pueblo 347, 348, 349, se establece el mecanismo para una Asamblea Nacional Constituyente y establece claramente cuáles son los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente. Dice, entre otras cosas, que ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sabe quién fue el primero que se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente? el presidente Nicolás Maduro, porque él fue redactor, corredactor de esta constitución y la conoce y la ha leído y sabe lo que significa una constitución para un pueblo, para un país, es la ley de leyes. ¿sabe que hizo la derecha? Que ellos lo hicieron escondido porque solo lo hicieron 37 diputados, aprobaron una aberración jurídica que se llama estatuto de transición que está por encima de esta constitución, según ellos. Yo no soy abogado, Pedro me dice que no diga eso, pero soy estudioso de eso porque me gusta leer mucho. ¿Ah? Claro, me gusta muchísimo. Soy ingeniero litigante, pues, capitán litigante. Seidy, tú buscas aquí, en esta constitución, la palabra estatuto, señora Gladys, aparece, no aparece por ningún lado. estatuto de transición, no aparece por ningún lado. ¿Sabes dónde utilizan estatutos? En Estados Unidos. Allá sí lo usan, y se quieren copiar de Estados Unidos aquí en Venezuela. Claro, claro, ellos utilizan, porque es Estados Unidos quien lo aplica. Eso es Abrams, eso fue, ¿cómo se llama este que se fue? Fue Bolton, eso es Pompeo, eso es el vicepresidente Pence, eso es Trump que les dice, esta es la orden, y con un estatuto de transición, ustedes le pasan por encima a esa constitución, se la aprobó el pueblo, no importa, esta la está aprobando Estados Unidos, este estatuto, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Esta constitución, respeto absoluto de esta constitución. Entonces había que renovar poderes, una asamblea en desacato, una asamblea en desacato, que dice la constitución, creo que es 187, Pedro, donde están los, las, no, no, y las, cuando un poder no, las excusas, no, ¿cómo se llama? ¿verdad? la omisión, la omisión, la omisión legislativa, es el término, omisión legislativa, en ese caso la asume ¿quién? El Tribunal Supremo de Justicia, ¿a través de quién? De la sala constitucional expresamente, expresamente contemplada en esta constitución, no es que es una derivación, que alguien se le ocurrió, no, no, aquí lo dice, y en base a eso, esa sala constitucional procedió a la, a la elección, a la designación, a la ratificación, eso no es la primera vez que se hace, eso no es la primera vez que se hace, eso se ha venido haciendo cada vez que hay una omisión legislativa, ¿ah? En el 2004, eras tu presidente de la asamblea, ¿verdad? Claro, como no se ponen de acuerdo, porque el legislador es sabio, como no se ponen de acuerdo, entonces no hay poder, se para el Estado, el no Estado, no, 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 aquí si hay Estado, aquí hay una sala constitucional que resuelve los problemas que haya con esta constitución, y así se ha venido haciendo, y se hizo, y cada vez que sea necesario se va a seguir haciendo, por eso siempre nos hemos enmarcado aquí, aquí, ahora, yo no sé qué va a hacer ese sector de la derecha violento, si van a presentar candidatos o no, yo entiendo que los que están firmando el documento, ahí se comprometen a varias cosas, es bueno decirlo, se comprometen a la defensa del territorio nacional, el exequivo es nuestro, eso no tiene duda, el sol de Venezuela, nace en el exequivo, eso no tiene duda, para los patriotas, para los vendepatrias, lo quieren entregar, y la excusa que dan es un eslogan, el exequivo es nuestro, no vale, siéntelo, siéntelo, de verdad, defiéndelo, cómo tú lo vas a poner, tú crees que yo designo, perdóname, yo soy jefe de una empresa, y designo a un funcionario, ese funcionario hace lo que le da la gana, ¿qué hago yo? Lo voto, Juanito Alimaña es jefe de una banda, y una señora de su banda ofrece el exequivo, él no la vota, ¿qué significa eso? Que la mandó él, a negociar, eso está muy sencillo, desde mi punto de vista, está muy sencillo, ellos se comprometen ahí a defender el exequivo, se comprometen a rechazar las sanciones y el bloqueo, es que todo venezolano, todo venezolano, mira, cualquier venezolano, mejor dicho, eso no tumba gobierno, que revisen las experiencias, eso no tumba gobierno, eso es lo que ha hecho, eso es bloqueo y esas sanciones, lo que ha hecho es que el pueblo chavista se ha recogido con más fuerza, y estamos cada día más unidos y dispuestos a enfrentar a quien sea, por eso ahora sembramos en cualquier esquina, por eso ahora producimos, ahorita viene la exposición ¿cuándo, qué fecha es? Innova, de nosotros la exposición, estamos en el registro de empresas, vamos a hacer el poliedro, después del éxito de una que hicimos así corriendo, papa, en Lara, y vimos tal desarrollo de gente inventando cosas y nos vamos para el poliedro, una exposición nacional, aquí fue, solo en Lara fue del área agroindustrial, agrícola y agroindustrial, aquí va más amplio, ¿no? mucho más amplio, yo acabo de ver un niño aquí, 12 años, científico, ¿cómo se llama él? ¿está con su hermanito ahí? Jofran, Jofran, repara computadora, se mete en un sistema, todo, los teléfonos, tú le entregas un teléfono con clave y el chulo agarra, pi, 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 que ya abierto, 12 años, nuestro pueblo es sabio, sabio, y lo que nos hacemos es crecer ante las dificultades, de manera que yo lo que le recomiendo a los señores de la oposición, yo no es que le recomiendo, no, no, yo no se lo voy a recomendar porque yo no merece que uno le recomiende nada, que se preparen, porque aquí vamos para elecciones, y vamos a hacer todo lo posible para llegar a acuerdos por la paz de este país y darle cumplimiento a lo que se está firmando, vamos a ver, si se puede, ojalá se pueda, ojalá se pueda, todo, vamos, garantías, ¿qué garantías tienen? No le podemos dar garantías que vamos a perder, porque dice, habla de garantías, no, no, no vamos a dar garantías, nosotros damos garantías que vamos a triunfar, vamos a ganar, en reglas de juego, si ellos no ganaran, nosotros reconociéramos, la verdad, ahora ellos deberían entender que esta constitución a nadie la autoriza para hacer lo que la derecha ha hecho desde la asamblea nacional, a nadie, usted puede ser opositor político, pero usted no puede ser opositor a su país, a su pueblo, y eso es lo que ellos han venido haciendo a lo largo, no es oposición al gobierno, no, 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 es oposición al país, a la patria, al pueblo, por eso se alegran cuando hay sanciones, tú no hay que hacer fiesta, ahora sí, van a caer porque le, cómo se llama, le bloquearon las cuentas a Darío Viva en Estados Unidos, este Darío Viva qué cuenta va a tener en Estados Unidos, ah, Dios dado, en Alemania, los retos, los retos, una y mil veces que saquen una cuenta, como una puya, no la tiene, porque es pura paja, pura paja, pura, ¿cómo se llama?, retórica, para llenar espacios de periódicos, ahora la foto de Juanito Alimaña es con los de la banda de rastrojo, no, eso no es retórica, eso es auténtico, real, tangible, tanto, que no se atreve a negar que no es él, no se atreve a decir que no es él como se atrevió a decir que no se reunió con nosotros, este tipo estuvo en la desfachatez y que no se reunió con nosotros, a pesar de que estaba y le preguntaba a una señora, ¿cómo se llama esta señora?, es una periodista colombiana, ¿vale?, muy progringa ella, muy... ¿ah?, Patricia Llana le preguntaba, pero usted se reunió y ella lo veía entrando y él se veía entrando y le decía, bueno, si se hace la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, los engañaron, señoras de la oposición, los invitamos, cada día que tenemos oportunidad, lo hacemos, invitamos a aquellos sectores de la oposición que están allá engañados, afrontados, decepcionados, que se incorporen a la revolución bolivariana, al Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico, a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas que aman a este país para sacarlo adelante entre todos y entre todas, que dentro de 20 o 30 años Venezuela disfruta una paz plena, que esta gente loca, la justicia se encargue de ello, la justicia se encargue de ello, porque nada que se firmó ahí establece perdonar a aquellos que se robaron cinco, pues no dice, ¿verdad? No establece perdonar a los que se robaron monómeros en Colombia, a los que pidieron el bloqueo de 30 mil millones de dólares, no, porque esos son crímenes de lesa, humanidad contra todo el pueblo de Venezuela. Y al final de toda esta batalla, compañero Leidis, Seidis, tenga la certeza, que si no lo vemos nosotros por cualquier circunstancia lo verán nuestros hijos, pero nosotros venceremos, nosotros venceremos. Buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias a los compañeros periodistas, y vamos ahora a la juramentación de los equipos políticos del Estado Cogedes, Cogedes invicto, que iba Cogedes. Buenas tardes.